Will Smith dice que cuando era chico su papá enloqueció y decidió tirar la pared del frente del negocio porque quería una nueva. Se acercó a él y su hermano y les dijo, ustedes van a construir una pared nueva que a la tienda le hace falta ahora. Una pared de 10 por 5 metros de largo y que tenían que hacer un hoyo de 2 metros de profundidad para los cimientos. Su padre les avisó que entre él y su hermano cuando regresen de la escuela cada día tenían que mezclar cemento y poner ladrillos. Will se decía a sí mismo, nunca lo vamos a terminar, a esta tienda le va a faltar una pared para siempre. Pero aún así, día a día él y su hermano llegaban de la escuela, mezclaban el cemento y ponían sus ladrillos. Repitiendo esta rutina, un año y medio después lograron poner el último ladrillo. Ese día llegó su papá, abrazó a uno de cada lado y les dijo, no quiero volver a escuchar que no pueden lograr algo. Así Will Smith nos deja su enseñanza. Él dice que ningún proyecto, aunque lo parezca, es intimidante para él, que desde su visión nada es demasiado grande. Dice que desde muy pequeño aprendió y puso en práctica esta lección. Cuando quieres construir un gran muro, no te enfocas en decir, quiero hacer el muro más grande, más grueso y más fuerte que haya visto la humanidad. No te enfocas en eso. En lo que él se enfoca, es en decir, durante los próximos 10 minutos voy a colocar este ladrillo y no va a haber un solo ladrillo sobre la faz de la tierra que esté mejor colocado que el que voy a colocar ahora mismo. Si logras mantener este pensamiento hora tras horas cada día, no hay forma de fracasar, ya que será cuestión de tiempo, paciencia y disciplina tener el muro que querías. En una entrevista, Will cuenta que esta es la ventaja que tiene sobre los demás, que la gente normalmente cuando le pones un proyecto grande enfrente, se intimidan por el tamaño y les cuesta trabajo dar el primer paso. Al usar este método de los 10 minutos, para él ningún proyecto es demasiado grande. Es exactamente lo mismo, poner ladrillos, día por día, hora por hora, ladrillo por ladrillo. Para un ejemplo práctico, es como en lugar de decir, voy a escribir el mejor libro, dices, en esta hora voy a escribir la mejor página que pueda escribir, en esta hora con este café en esta mesa, y al día siguiente haces lo mismo, y al día siguiente haces lo mismo, hasta que finalmente tienes tu libro. Enfocarte en el libro es intimidante, pero enfocarte en esta página, en esta idea, se disfruta. Si te enfocas en el libro, terminarás renunciando, pero si te enfocas en la página del día, terminarás haciendo tu trabajo. Con esta perspectiva, la vida se hace mucho menos intimidante. Porque en el lugar de enfocarte en tener una vida perfecta y armada, te enfocas en tener un buen día, este día, y vas más allá, te enfocas en tener una buena mañana, y vas más allá, te enfocas en esta tarea que estás haciendo en este momento, en este ladrillo. Te olvidas del muro, aun si está lloviendo, aun si estás pasando por un momento difícil, y dices, en los próximos 10 minutos, con mi trabajo, voy a poner ese ladrillo, y no va a haber un ladrillo sobre la faz de la tierra que esté puesto con tanto cuidado y con tanto cariño como este que voy a poner ahora mismo. Y entonces te relajas y lo disfrutas, y tu vida se hace agradable, y llega el día en que tienes tu muro.